LINGERAS Un número 108 para que la gente que nos está viendo Llame siempre cuando quiera pedir ayuda Para alguien en la calle Trabajadores sociales, psicólogos Y esto ahora lo tenemos en La Plata también Porque lo pusimos en funcionamiento en La Plata Con el intendente de La Plata En otras ciudades de la provincia va creciendo Para ayudar, porque detrás de esto No siempre hay una historia de pobreza A veces hay un problema psiquiátrico A veces hay un problema de adhesión Entonces digo, pero que se use Creo que hay un fondo Bien diferenciado Entrecambiemos y otras fuerzas